El domingo pasado, Clarín publicó en tapa un artículo que aquí tenemos, llamado Viveme Banco Nación, o Viveme Nación, involucraron o involucran a un hombre de cabalo. Aquí está la tapa del diario, se la podemos mostrar. Detectaron en Suiza dos nuevas cuentas de la coima, Walter de Fortuna, ex jefe de la aduana, y es el titular de una de las dos nuevas cuentas halladas en Suiza. La otra es de un ex director del banco llamado Mario Dadone. ¿Por qué supone, doctor Cavallo, que Walter de Fortuna tiene allí fondos vinculados al caso IBEme Banco Nación? Qué sé yo. Pero imagínese, las cuentas que descubren se basan en la denuncia que yo hice y en el aporte de pruebas que yo hice. Y se descubren recién a los tres años, porque así funciona la justicia en la Argentina. Y resulta que el periodismo larga una información, el juez dice que no lo ha citado todavía a de Fortuna porque no la tiene confirmada. ¿Sabe lo que pasa? Se está subestimando la inteligencia de los argentinos. ¿Qué persiguen con esto? Que usted me invite a mí a hablar del tema IBEme Banco Nación. Cuando yo hace tres años, a través de la DGI, que dependía de mí, descubrí realmente la evasión impositiva y la pista de las coimas. Luego conseguí, con mis conexiones internacionales, la única prueba que puede llevar a la cárcel a los verdaderos responsables, si es que la justicia es capaz de actuar como corresponde. Y resulta que ahora el tema es utilizado para que Cavallo tenga que dar explicaciones sobre un tema que no encubrió y que denunció. Y después, Julio Bárbaro y Jesús Rodríguez hablan del futuro de la Argentina y de cómo se van a resolver los problemas pendientes. Y dicen que hay que dejar de lado el modelo y no sé cuántas otras barbaridades. ¿Se da cuenta? Los argentinos no somos tontos. La gente, a mí me quiere escuchar hablar de cómo vamos a resolver los problemas pendientes. Porque la gente sabe que yo puedo resolver los problemas. Porque yo demostré ser capaz de resolver el problema de la inflación. Porque yo demostré ser capaz de integrar a Argentina al mundo. Porque yo demostré ser capaz de conseguir inversiones para la Argentina. Porque yo demostré ser capaz de enfrentar una crisis como fue la del tequila y mantener la política, pese a que el bloque justicialista, por ejemplo, en realidad ideológicamente estaba en contra de todas las medidas que tomábamos. Y para qué decirle la oposición radical o frepacista. Entonces, aquí hay un único objetivo. Sacarlo a cabalo. Sacarme a mí de la discusión de los problemas serios del país. Y ponerme en los medios solo hablando del tema IBM Banco Nación. Antes era el tema Dona Paralela, Mafia del Oro, etc. Todos los temas que nosotros denunciamos y que la justicia omitió o demoró investigar. Esos temas son con los que pretenden sacarme a mí de la problemática que realmente la gente quiere que yo enfrente. Yo voy a ser candidato a presidente de la nación y yo voy a luchar por tener el poder. Pero no solo el poder para hacer reformas económicas, sino el poder para hacer las reformas que faltan en materia laboral, para que haya pleno empleo. Las reformas que faltan en materia de salud. Las reformas que faltan en materia de educación. Porque acá hablan de que el modelo está agotado. ¿Qué modelo está agotado? El educativo, el de salud, el de seguridad, el de justicia, el de empleo. O el modelo económico que es el que permitió que pasáramos de la hiperinflación a la estabilidad. Del estancamiento al 7% de crecimiento promedio anual. De la desinversión a la capitalización del país y a todo este incremento de productividad que ha impresionado al mundo. Por eso acá hay que buscar el poder. Los dirigentes políticos tenemos que buscar el poder. Pero para hacer las cosas que no se han hecho y que yo no podía hacer como ministro de Economía, pero que sí voy a poder hacer si soy presidente de la nación. Yo voy a preguntarle al doctor Cavallo si Walter de Fortuna es alguien que, sin querer juzgarlo antes de tiempo, alguien que lo traicionó, que lo decepcionó. Pero Walter de Fortuna es uno de 300 funcionarios que yo hice designar en el equipo económico. Walter de Fortuna, como cualquiera, si es pescado en algo que es incorrecto, debe ser evaluado por la justicia y debe ser sancionado. Yo justamente aporté las pruebas al juez, no con jarabe de pico, como por ejemplo ese recitado que hizo Leopoldo Moró el día que yo estaba hablando de la mafia de Llabrán y que recitó lo que la DGI había presentado a la justicia y lo que el fiscal Plea había presentado ya ante el juez Bañasco. Y ahora Alfonsín sale a decir que la denuncia la hizo Moró. Escúcheme, si en este caso va alguien preso como debería ir, quien recibió la coima y quien la pagó y quien defraudó al Estado, va a ser porque la DGI descubrió las facturas truchas de CCR y porque yo conseguí la información sobre el banco y la cuenta. Si de Fortuna o quien sea está involucrado, que pague las culpas. Usted ha planteado la idea de debatir ese tema de que el Congreso lo escuche, la Comisión... Por supuesto, porque hay un ámbito institucional. Además de la justicia, está la Comisión IBM Banco Nación. Pero estos señores diputados del justicialismo y algunos como Jesús Rodríguez, por ejemplo, no han querido que yo vaya a la Comisión IBM Banco Nación. ¿Por qué? Porque no quieren que el tema se esclarezca. No quieren que se sepa la verdad. Lo que quieren es, con cuentagotas, tirar un día un título en el diario, otro día otro título, y tenerlo a cabalo, dando explicaciones sobre el tema que él denunció. Y que él realmente puede contribuir y ha contribuido a que se castigue con el aporte de pruebas. Es decir, cuando hablo de él, me refiero a cabalo. Es decir, a mí mismo. ¿Cómo le cayó la frase de Dualde? Está agotado el modelo. Bueno, es también una subestimación de los argentinos. Ahora él tiene que luchar una interna. Entonces ahora adopta un discurso peronista, el que le gusta a Julio Bárbaro. Julio Bárbaro es un nostálgico del viejo peronismo. Entonces, Dualde, que creo que no cree en lo que dijo, piensa que con la mancha peronista y diciendo las cosas que le gustan a Julio Bárbaro, va a ganar la interna. ¿Pero qué va a pasar? A lo mejor gana la interna, pero va a perder la general. Porque los argentinos no aceptan ya el doble discurso. Los argentinos, como dijo Melconian, cuando digan, ah, sí, nosotros vamos a mantener la estabilidad, vamos a mantener el crecimiento, pero por otro lado hagan promesas y no expliquen cómo van a resolver los problemas, los argentinos van a decir, de nuevo vienen con la vieja cantinela. Pero realmente tenemos un pueblo inteligente, un pueblo maduro, un pueblo que los hace arrodillar a los dirigentes políticos a jurar que no van a abandonar la convertibilidad, que no van a devaluar la moneda, que no van a introducir de nuevo la inflación. Y eso es lo que a mí me enorgullece, el pueblo que tenemos. Realmente nos va a exigir a todos los que queremos ser presidentes o acceder a cargos electivos, a decir la verdad y a hablar de los temas relevantes y a explicarlos cómo. Por eso yo me siento tan seguro la política que tenemos. Le voy a hacer una pregunta sobre Menem y otra sobre usted. ¿Lo sorprendió Menem con su decisión del 21 de julio pasado de renunciar a la expectativa de la reelección? Me sorprendió, pero porque yo casi me había convencido de que Menem era diferente al que yo había conocido en el primer mandato. Yo había dicho muchas veces que Menem, cuando estaba al borde del abismo, aunque se hubiera equivocado mucho, yo descubría el camino correcto. Pero me parecía que desde mayo del 95 en adelante, ya ni siquiera estando al borde del abismo, descubría el camino correcto. Me equivoqué, porque esta vez estuvo al borde del abismo, porque estaba todas las semanas dando saltos mortales sin red y en una de esas se iba a pegar un golpe mortal. Y se dio cuenta, y pese a todo lo que le habrán dicho los Coan, los Corach y los que le hablaban al oído y le decían tenés que seguir, tenés que seguir, vos sos el único, sos insustituible, etcétera. Pese a eso, y con mucho dolor en el arma, sin embargo dijo, me bajo de esta candidatura. Y ahí tomó una decisión súper inteligente. La decisión que lo vuelve a jerarquizar a Menem, frente a la gente y frente al mundo. Tal vez le resta poder, pero le otorga autoridad. No, tampoco le resta poder, porque qué poder iba a tener. Con el repudio popular, manoseando a la Constitución, qué poder iba a tener. Al contrario, ahora, pese a que él está dolorido, y pese a que él yo sé que sufre, porque se le nota en la cara, y le recriminan además todos sus chupamedias que tiene alrededor, Menem va a tener en el futuro más poder que el que hubiera tenido siguiendo con esta aventura de la rerelección. Porque si él, por ejemplo, en los próximos 18 meses se dedica a gobernar, por supuesto que no va a recuperar la popularidad hacia diciembre del 99, pero los argentinos lo vamos a recordar como un hombre que en promedio, en los 10 años en los que gobernó, resolvió muchos problemas. Y eso le va a dar mucho más poder que intentar, como intentó Ángel Oz en Córdoba, una aventura política, manoseando las instituciones, que seguramente hubiera terminado muy mal. Quisiera preguntar una cosa sobre usted. ¿No es tal vez un poco utópica la perspectiva de Cavallo presidente? No, en absoluto. ¿Considerando, digamos, el nivel de controversia que produce su figura? No, porque la gente sabe que yo sé resolver los problemas, porque lo he demostrado. ¿Cuánta gente puede acreditar haber enfrentado batallas difíciles y haberlas ganado? A ver, cuénteme de los políticos argentinos, ¿quién le puede decir, como digo yo, yo enfrenté a la inflación y la derroté? Yo me animé a denunciar a la corrupción y la derroté, porque la corrupción del crimen organizado, esa que se pensaba quedar con los aeropuertos, con los correos, con migraciones, con la aduana, con los DNI, esa corrupción fue derrotada, estando yo fuera del gobierno, por mi valentía precisamente para hacer las denuncias que hice y soportar la persecución a la que estuve sometido. Entonces, como yo tengo demostrada mi capacidad de resolver problemas y además tengo demostrado mi coraje y como soy una persona que por edad y por trayectoria puedo ser candidato a presidente, yo voy a llegar a ser presidente. Estoy convencido de eso y voy a luchar. Y dirán que no sigo los códigos de la política. ¿Sabes cuáles son los códigos de la política que quieren estos viejos políticos? Los códigos del encubrimiento. Ellos querían que además de haber sido ministro de Menem, yo fuera cómplice de Menem. Yo no lo iba a acompañar a Menem en el encubrimiento ni de Catanio y Dadone, como quería Cohen, ni el encubrimiento de Bellabran, como quería el propio Menem. ¿Se da cuenta? Entonces, no podemos interpretar que es un código de la política encubrir y asegurar impunidad a los amigos o a la gente que ha dependido de uno o a los que le han hecho aportes a las campañas políticas o a los que le meten miedo a uno cuando está en el gobierno. No. Si nosotros queremos que se resuelvan los problemas de la gente, tenemos que ser capaces de desmontar la hipercorrupción, así como desmontamos a la hiperinflación. Y la hipercorrupción es la corrupción judicial. Esos jueces que en lugar de perseguir a los contrabandistas, a los evasores y a los corruptos, persiguen al director de aduanas o al director de la DGI o a quien denuncia los actos de corrupción. Lamentablemente, teníamos muchos de esos jueces. Afortunadamente, varios han caído. Han caído los Branca, los Trobato, los Ollarbide, los Tiscornia, y tienen que terminar de caer los malos jueces y ser reemplazados por jueces que espero que a través del Consejo de la Magistratura sean independientes y honestos. Y entonces, va a ver usted cómo se termina la impunidad en la Argentina. Le hago una última pregunta. ¿Imagina que va a ser desaforado? No. ¿Por qué? ¿Usted se imagina la discusión en el Congreso? ¿Se imagina la discusión en el Congreso? Imagínensela. Rollero, Arias, Soria, esos personajes explicando que a mí me tienen que quitar los fueros para que me juzgue Ollarbide o que ahora me juzgue Bonadio o que me juzgue Liporasi o que me juzgue Brugo. ¿Usted sabe cuáles son los antecedentes de estos jueces que yo les estoy mencionando? ¿Usted conoce la trayectoria de Bonadio? ¿Ha visto los antecedentes de Bonadio para ser juez de la Nación? ¿Ha examinado cómo ha llevado los expedientes de la justicia Bonadio? ¿Y qué? ¿Me van a quitar los fueros para que yo sea juzgado por estos jueces? Cuando, por ejemplo, a Bonadio una sala de la Cámara Federal lo ha removido del cargo cuando yo lo recusé pero otra sala donde está oh sorpresa la doctora Riva Aramayo esa misma que escribió los fundamentos de por qué la Suprema Corte iba a tener que darle la reelección a Menem siguiendo seguramente los dictados de Corach a esa jueza lo ha confirmado al doctor Bonadio a pesar de que la otra sala dijo que no me podía juzgar porque había motivos para la recusación que yo había hecho. ¿Usted se imagina la Cámara de Diputados votando por dos tercios sacarle los fueros a cabalos para que estos jueces de la servilleta los juzguen a cabalos? Si esa es la discusión que se va a dar yo quiero asistir a esa discusión vamos a ver los argentinos me imagino que la podrán ver por televisión como vieron mi denuncia de la mafia de Yabran durante 11 horas consecutivas y como espero que vean la discusión que vamos a tener sobre la FEDM Banco Nación si es que se animan los justicialistas a tomarme declaración en la comisión respectiva. Le agradezco mucho haber estado aquí estos 20 minutos entonces gracias bueno será hasta el martes a las 11 de la noche como siempre gracias por todo chau